Muy buenos días, bueno, nos encontramos en esta mañana aquí directamente en la calle, parados en el medio de la calle. Para ser más específicos, vamos a comentarles que estamos en la cuadra, en la calle Tucumán, entre Bonfiglio, para que ustedes puedan tener una dirección exacta, la calle Tucumán, entre Bonfiglio y Profesor Domínguez. Para ser más exactos, queremos comentarles y llevarles estas imágenes de, bueno, una cuadra. Sí, una cuadra que podemos ver que está en un estado, la verdad que bastante peligroso, sobre todo porque, claro, una vez que baja el sol, que está oscuro y la transitabilidad en este lugar realmente se hace muy difícil. Hemos recibido muchísimas quejas sobre esta situación. En algún momento ha sido asfalto, por lo que podemos ver en algún momento, bueno, empresas, ingenieros civiles, seguramente se han encargado de realizar este asfalto. Lamentablemente tenemos que decir que se encuentra ahora en esta circunstancia, de esta forma, este asfalto. No podemos creer que un ingeniero civil, que una empresa o quienes hayan estado a cargo de realizar este asfalto en la calle Tucumán, lo hayan hecho de una manera tan precaria. Los pozos son realmente bastante profundos. Vemos allí, bueno, las camionetas un poco buscando la forma de pasar bien a la orilla, cosa de no tener que... La verdad que es bastante imposible no agarrar un pozo porque los pozos están en todo el ancho de la calle y prácticamente en toda la cuadra. Algunos son bastante profundos, grandes, se están rompiendo cada vez más y esto no solamente dificulta la transitabilidad, sino que es bastante peligroso. Yo siempre digo que, bueno, para los que andamos en moto, si no conocen esta calle y se encuentran de repente tener que pasar por aquí, cuando ya es de noche, tal vez con una criatura o solos, peligran realmente caerse. Los pozos son grandes y profundos y, bueno, queríamos llevarle no solamente estas imágenes justamente por la situación en la que se encuentra la calle, sino también porque hemos recibido varias denuncias o varias quejas de los vecinos que con toda razón dicen, bueno, acá no hubo respuesta, ya se reclamó donde se debía reclamar, nunca obtuvimos respuesta, nos dicen que para más adelante. Y, bueno, realmente dos cosas quiero aclarar. En algún momento se hizo el asfalto, en algún momento se invirtió muchísimo dinero seguramente en realizar este asfalto. ¿Por qué no se realiza bien? ¿Por qué no se realiza con la misma calidad tal vez que se realizaron las otras calles? Porque podemos ver que las calles anteriores a esta cuadra están en muy buen estado, entonces no entendemos por qué no usan la misma calidad para todas las calles o por qué siempre hay algo que lo terminan haciendo de una manera más precaria o sin ganas, pareciera, ¿no? Digo, ingenieros civiles, una empresa, muchos millones que se destinan a este tipo de obras y que lamentablemente tenemos que ver que con el paso del tiempo y a veces con muy poco tiempo que pasó, las calles se encuentran rotas, gravemente, realmente poseadas. Y, bueno, esto, obviamente, como bien dicen los vecinos, dificulta muchísimo la transitabilidad y lo peligroso que se torna pasar por la calle, reitero, calle Tucumán, entre Profesor Domínguez y Bonfiglio. Allí, entonces, tenemos las imágenes para que ustedes puedan ver y, sobre todo, tengan muchísimo cuidado a la hora de pasar por la calle Tucumán. Y si seguimos prestando atención a los detalles, por ejemplo, como siempre decimos, de nuestra ciudad, que es lo más importante, vemos la cartelería, ¿no? Los carteles están, la verdad, que en un estado también bastante crítico. En este caso tenemos que hablar de estas calles en particular, que tienen cartelería oxidada, borrada, muy vieja, hasta, por ejemplo, el cartel que dice contramano, el cartel que dice contramano, también bastante borrado. Esto hace también, ¿no?, un poco a la ciudad, a la imagen de la ciudad, tener en cuenta el cuidado, la limpieza. La protección de nuestra ciudad también es importante en este aspecto. Creo que siempre se habla muchísimo de las obras que se están realizando, o que se estuvieron realizando durante todo este tiempo en nuestra ciudad, pero esto no quita que haya que prestar también atención a estas cosas, a estos detalles que, bueno, que también, como dije antes, hacen a la imagen de la ciudad. Sería importante porque, además, no creo que cueste demasiado hacerlo. No creo que sea tan difícil ni una obra titánica, ni que se necesite millones de inversión para poder cambiar la cartelería, para tener en cuenta también este aspecto en nuestra ciudad.